algo está fallando en el cálculo ay dios mío siento que los poderes me están fallando pero si la araña me pico ayer no ha visto duende verde no puedo quedarse sin poderes ahora te lo juro que yo tengo que estar bien contagiada de pura lo que pasa es que a mí se me están acabando los poderes yo quiero dialogar contigo mucho gusto peter parque el hombro araña este que tú ves así esto y yo tú me has visto en película yo sé que sí pero hay hasta ahí estoy buscando el hombre verde y me llamaron los 328 que había una emergencia iba trepando en palo en palo y frase me acabaron los poderes como me caí lo que pasa es que yo necesito los poderes ya 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 y yo que tengo que ver también me picó la araña aquí no era aquí la araña me pico acá entonces yo estoy botando todas las arañas por el ñopo mira el gajo de la araña que tengo aquí porque estoy tapada y así no puedo volar puedo tirar poderes pero yo no vete mi palito de tijalame lateral pero como estamos para ayudarnos o eres un villano no no yo vine voy a arreglar mi cerca aquí y tú vienes aquí está con tu culo de viaje pero ya mi hermano antes yo cogí así y votaba araña por dijo pues ya no estoy votando antes yo hacía así pegaba y salió un gajo no estoy votando araña antes yo hacía así antes yo hacía así y yo votaba la araña yo siempre voto de la araña es así que lo juro pero es que ya no me está botando araña bebe no 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 esto está en serio mi hermano ahora te está montando si está saliendo araña bebe bebe no pero si está saliendo no tengo que ver nada no tengo que ver nada no sé nada no lo voy a despegar entonces que habla que es lo que es lo que quiere mi hermano yo soy un héroe yo tengo superpoderes cuando tú me necesitas cuando tú me necesitas ahí voy a estar cualquier cosa yo voy y estoy para ti en estos momentos pero en estos momentos estoy sin poderes y eso que tú tienes la araña pelúa que pica tú coge me pique y yo me voy pero pica en serio pero pícame y me voy que tú tienes la araña pelúa te lo juro yo puedo buscar otro pero la araña la tienes tú científicamente no tengo ni que nada espérale 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 que me está haciendo perder tiempo aquí en esta vaina vale que me está haciendo perder tiempo aquí en esta vaina vale si no quieres que me pique aquí que me pique en el monte cuatro que lo pique bro yo no no pégale aquí o sea tú me vas a dejar sin poderes no busca tus poderes por otro lado pero aquí no tú nada más vas a coger la araña yo estoy quitándome coge la suave y una modita no me interesa porque tu poderes por otro lado no no mi hermano trátame en serio recuerda que yo soy un superhéroe tengo que ver con eso que eres un superhéroe Peter Parker Peter Parker ni que nada dejemos la cama dejame hacer mi baila vale uno coge por tu camino y yo cojo por mi camino espérale espérale yo iba para allá bueno vete uno vete tú primero sabes sabes no yo quiero coger para allá que para allá está el oriente bueno bueno lárgate cuando quieras irte lárgate yo entré por ahí dale ie крутando las cosas tú ll hood con quien quiere vencer though eres tu me la続ga que tú y no me pica kimp gebli kimp kim 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 ay por favor contiene tuc